Buenas, soy Marcos, alumno del colegio de los Alesinos Carabanchel y estudiando en el grado superior, eficiencia energética y energía solar térmica. Hoy os voy a hablar sobre la perusquita. La perusquita, que es el nuevo material que se está empleando en los paneles solares. Hasta el momento solo se han utilizado paneles de silicio, ya que eran más baratos, más estables y bastante más eficientes, y que no se conocía la perusquita, también en verdad. Los nuevos paneles solares que se han formado son de silicio junto con los de perusquita, los llamados paneles solares híbridos, y juntos han logrado una eficiencia de un 25,2%, y hasta ahora solo un panel de silicio había alcanzado una eficiencia de entre el 20 y el 22%. Los paneles solares híbridos, o sea, es decir, silicio más perusquita, se han juntado para abaratar el precio de la perusquita y además para mejorar su eficiencia, ya que la perusquita convierte mejor la luz azul y verde en electricidad, mientras que el silicio convierte mejor la parte roja, infrarroja, del espectro, de los rayos solares. Claro está. Y de manera teórica afirman que pueden llegar a superar el 30% de eficiencia. Ya veremos. Ahora sí, lo más difícil que viene ahora es la parte de la fabricación, de la perusquita, ya que la perusquita normalmente se deposita en forma líquida en la superficie para adquirir el panel, y sin embargo el silicio se dispone en forma de pequeñas pirámides de 5000 Hz para absorber mejor la luz. Y aquí está el problema. Que esto provoca que la parte de los picos de las pirámides no queden cubiertas de perusquita. Así que una de las soluciones que optaron fue usar la preparación para crear una base energética que cubra las pirámides de perusquita. A partir de ahí, la perusquita, con un sistema de recubrimiento por rotación, lo cual deposita el líquido en los polos de la base, se calienta a 150 grados y hace que la perusquita se cristalice y forme una fina capa que cubra toda la superficie de silicio. Y ahí es como tendríamos un panel híbrido. Y bueno, espero que os haya gustado este nuevo material y el vídeo también. Un saludo.